Y la Policía Federal detuvo a dos asaltantes de bancos cuando se prestaban a hacer lo propio en Congreso con una sucursal del Banco de Galicia. Avenida Callao Al 300, en pleno barrio de Congreso. Aquí se encuentran trabajando efectivos de la seccional quinta de Policía Federal. Distintas patrullas de la división Robos y Hurtos de la Policía. Dos detenidos en la puerta del Banco Galicia, sucursal del Congreso. La dirección exacta, Avenida Callao 329. Vinieron muy rápido, actuaron enseguida. No hubo violencia, no hubo demasiado alboroto, solo sentí que vinieron cinco autos de la policía con sirenas, los tiraron al piso, los desarmaron fácilmente y actuaron realmente eficaz, muy eficaz. ¿Estos hombres estaban dentro o fuera del banco? Estaban dentro del banco, estaban dentro del banco y supuestamente fueron avisados por una alarma. ¿Avisó alguien dentro del banco, alguien que vio un movimiento extraño, por ejemplo? Dentro del banco se activó una alarma y bueno, así actuaron rápido. Una brigada de prevención del delito, dependiente del Departamento de Robos y Hurtos de la Superintendencia de Investigaciones, está justamente afectada a un servicio prevencional bancario y ve en esta oportunidad dos personas vistiendo una indumentaria similar a la que habrían vestido los autores del otro hecho en la entidad bancaria que está a unos 300 metros de acá, que es el Banco Francés. ¿Qué diferencia horaria hay entre cada hecho? La diferencia horaria exacta no la puedo determinar, eso lo vamos a determinar después con una serie de diligencias. Lo que sí les puedo decir que hay información que obviamente está bajo el secreto sumarial, no le puedo dar detalles de lo que ocurrió, lo que sí le puedo decir que esta persona tiene un arma, portaba un arma, ustedes ya lo vieron, eso no se puede ocultar. Y lo que tenemos en este momento es algunas diligencias de suma importancia para realizar, para así determinar si efectivamente se trata de la gente que realizó el otro asalto. Anteriormente hacía referencia al hecho del Banco Francés. ¿Alguna persona puede dar un dato preciso si son los mismos autores? Bueno, esa es la información justamente que yo no le puedo dar porque estamos bajo el secreto sumarial. ¿Testigos dicen esto? ¿La detención se produce después y con una evidente muestra de profesionalidad por parte de los interventores, dado que no le dieron tiempo a la extracción del arma que llevaba en la cintura? Obviamente por este lugar habría sido un poco problemático. ¿Y dentro de fuera del banco la detención? En la calle. Gracias. 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 Gracias por ver el video.